... Señores periodistas, antes de responder a vuestras preguntas... ...va a mantener la quita de las asignaciones familiares y el tema de los tiques canasta. Y por el otro, se influyó en su ánimo como justicialista, como peronista, quizás en una forma simbólica, despedir al Ministro Cavallo o solicitarle la renuncia en este 44º aniversario de la muerte de Vita. No, no, nada tiene que ver una cosa con la otra. Yo no lo despedí al doctor Cavallo. Gracias.